hola muy buenas tardes muy buenas noches a todos los que están por ahí estamos una vez más acá juntos para compartir una nueva charla esta vez con florencia florencia de antonio ella es doctora especialista en ayurveda así que en un ratito se nos va a sumar y vamos a estar hablando con ella así de forma práctica para que nos cuente cómo podemos sumar todos los beneficios que tiene la ayurveda nos va a explicar porque hay gente que ya que conoce que sabe de qué se trata y hay otros que ni idea que nunca la escucharon nombrar ni siquiera la palabra entonces nos va a contar un poco qué es esto de qué se trata bueno si hay alguien ahí me dice si se escucha si no se escucha a ver estamos acá esperando me ven me escuchan porque acá yo no me doy cuenta de nada yo hablo y me veo a mí a ver si hay alguien por ahí del otro lado ahí se conectó sandra a ver se escucha sandra se escucha bien porque no sé si se escucha bien si todavía hay alguien se escucha bien buenísimo buenísimo bueno estamos esperando que que venga florencia ella es de españa entonces tuvimos que que sincronizar los horarios porque tenemos cinco horas de diferencia entonces es un montón y es ponernos de acuerdo entre un horario y el y el otro a ver voy a silenciar el teléfono mientras para que no me llame para que no se escuche un minutito ahí está ahí está y vamos a esperar que que se sumen otras personas que estén por ahí no sé cómo yo escucho veo que la gente dice que si le dan tipo corazón 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 como que avisan a las otras personas que estamos que estamos en vivo así que por ahí estaría bueno bueno y está acá sandra presente sandra es la biodeco que con ella hablamos los domingos que ya está preparando unos nuevos temas muy interesantes para cuando se dé no para hablar como nos gusta hablarnos así que bueno mientras tanto seguimos acá esperando me dijo que le dé unos minutitos pero está bueno esto estos tiempos para para esto para juntarnos para charlar un poco para ver nuevas yo digo nuevos pero el ayurveda es viejísimo hasta hace un montón de tiempo pero bueno a cada cual le llega cuando cuando le tiene que llegar bueno ahí me puso que ahí está así que calculo que se vendrá para acá para para el canal florencia bueno aparte de que es recanchera vayan al al canal de ella que tiene una cuenta que es ayurveda mezana acá en instagram y también en youtube y la cantidad de de material que tiene es increíble muchísimo muchísimo para de para todo de todo desde pitoterapia desde distintos sanadores ha hecho entrevistas con un montón de gente es muy muy completo así que que bueno la esperamos a ver si ya está a ver ahí la busco a ver esperenme un segundito que me dice que no me ve en línea a ver voy a ver esto si a ver si ella me ve que todavía me dice que no me ve a ver ahí estaba me parece ahí está ahí te estoy invitando a ver si ahora vendrá a ver si ahora vendrá ahí está llegando ah pero no tranqui tranqui al revés por ahí la cámara perdón ahí está ahí estás ahí estás bueno bienvenida florencia ¿cómo está? después de tanto tiempo que logramos unirnos en esta charla todo bien todo bien todo bien ahí yo los estaba presentando estaba contando un poco quién sos vos que todo el mundo te conoce pero seguramente que hay gente que que no que no te conoce si si te querés presentar para algunos que no te conozcan porque cuando te cuento yo yo soy cocinera hago viandas y tengo una lista de difusión y entonces a todo mi grupo de mi gente les mando las charlas los videos que voy a tener y un montón me dijeron uy qué buena yorubeda yo quiero yo quiero que bueno estaban recopados y había otro tanto que no tenía ni idea de lo que era así que dije bueno vamos a ver a ver que que Florencia nos cuente bueno gracias gracias por la invitación siempre para mí es un placer tener estos espacios porque en realidad está bueno empezar a bueno a recordar en realidad y empezar a conectar con medicinas un poco más amorosas que las que estamos acostumbrados a bueno las más accesibles podríamos decir pero por suerte ya este tipo de medicina también está recobrando bastante digamos no soy la única porque claro el que no sabe de medicina yorubeda que tampoco soy la única ni mucho menos creo que cada vez somos más realmente cada vez somos más por ejemplo a mí este año me invitaron para dar dos dos clases en dos escuelas diferentes de yorubeda en chile yo a su vez tengo mi escuela de yorubeda y hay 500.000 personas que están haciendo esto o sea solo que no se conoce pero porque no le han dado difusión si esto tiene que ver con los intereses de algunos bien las universidades o sea yo hago medicina soy médica sí pero yo siempre supe que con una pastillita no se podía curar una enfermedad bien y me me distribí en la facultad de medicina y a vos te forman para tratar con pastillas y te forman para dar como tratamientos y únicas opciones pastillas y tratamientos quirúrgicos con lo cual claro yo me vi luego recibida en una situación en la cual dije bueno aparte no solo eso porque si fuera eso estaría bien quizás estaría haciendo medicina convencional pero aparte las formas y los tratos de los médicos hacia los propios médicos que se están especializando y de los médicos hacia los pacientes los enfermeros y todo el servicio en sí es muy agresivo o por lo menos para mí era muy agresivo ¿sí? por diferentes motivos no puedo contarlo acá en este no, no, no obvio pero por diferentes motivos es agresivo el sistema es muy agresivo y se ve cuando uno es paciente también totalmente ahora bueno yo bueno creo que muchos los que estamos acá no somos partidarios por ahí de la medicina tradicional y vamos muy poco al médico pero escuchás que ya no ni siquiera te tocan ni siquiera te revisan el contacto no se toma ni dos minutos para preguntar por qué vino esta persona los atienden por partes ¿no? no el todo que eso es lo que me encanta de la medicina ayurvédica que es totalmente lo opuesto bueno vos podés ser un médico convencional un poco más amoroso también o sea no es que no lo que pasa es que todo el sistema te enseña a hacer frío te enseña a sentirte que estás un eslabón más arriba cuando en realidad no estás ningún eslabón más arriba que tu paciente digo nosotros estamos justamente cuando una persona viene hacia nosotros es porque necesita ayuda o sea no viene porque tiene ganas de charlar o no sé se justo cruzó pero se va por el grupo voy a entrar digo necesita ayuda entonces nosotros estamos y tenemos la función de ayudar entonces yo me sentí más en resonancia con la medicina holística porque es mi esencia porque yo ya lo traigo de niña esto claro es lo que yo siempre digo vos podés tener los 500.000 títulos de médico super especialista pero no eso no quiere decir que vos seas sanador porque el título del sanador es el que tiene tu alma y si lo tiene porque cada alma tiene un título podríamos decir que es más importante y el título 3D el título que te dio la universidad es muchísimo más importante porque es lo que vino a ser tu alma y es eso lo que vinimos a recordar bueno a mí gracias a la yurveda que me apareció de una manera mágica porque yo estaba en el limbo total no sabía eso no sabía no escuché esa parte claro obviamente que estaba en el limbo porque yo no pegaba ni con moco claro no 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 pegaba me rajo sí pero yo digo no pero yo o sea yo quiero ser médica ¿no? esta es mi rol y esta es mi función pero no en esta forma pero no tenía ni idea claro porque las universidades chicos si nosotros miramos la historia hubo un momento en la historia en que los Rockefeller no perdón la familia esta que no me sale el nombre los no es los Rockefeller es la otra los Rockefeller son de la farmacia bueno los Rockefeller y la otra y la otra familia que también te va a pedir no me sale ahora sí no 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 me acuerdo dijeron che porque siempre estuvo esta medicina a ver Ayurveda tiene más de 5.000 años de historia es lo que es muchísimo más anterior y hubo un momento en que las dos estaban ahí combinadas ¿no? entonces de hecho ahora no me acuerdo bien pero hubieron muertes importantes de reyes producto de la medicina que nosotros conocemos la actual la moderna entonces empezó a tener como la empezaron a mirar medio de costado porque dijeron ¿qué onda? pero en el momento de elegir los farmacéuticos los Rockefeller y los otros que no me acuerdo el apellido dijeron no vamos a bancar las universidades para que enseñen digamos lo que con nosotros como la farmacología occidental ¿bien? claro entonces por eso nosotros los médicos convencionales sabemos solamente de farmacología occidental porque el otro no se tiene en cuenta porque no interesa a los intereses del sistema capitalista tal cual del sistema médico porque es un sistema donde hay varios protagonistas podríamos decir ¿bien? la ayuda es recordar eso que ya sabemos ¿sí? que hay un montón de medicinas holísticas ¿sí? y todas están buenas porque en realidad están en conexión con la biología del ser del cuerpo no solo el cuerpo porque nosotros no somos un solo cuerpo físico eso hoy justo estaba viendo tu video de los cuerpos y como se llaman las envolturas y todo y dije ay que fascinante esto que alimenta cada uno vayan a verlo todos a youtube que está buenísimo está buenísimo porque hoy vamos a hablar del alimento físico sí ¿no? sí pero y el alimento del alma ay no buenísimo ese video me encantó el alimento del alma ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? y esto es un tema que es mi tema o sea perdón perdón sí dale ahí vas tal cual es mi tema porque yo me dedico a esto en realidad bien y lo voy a poner en palabras muy claras para que entendamos lo que son los dones ¿bien? esto es primordial en este momento de la vida de la vida digamos del momento planetario donde estamos atravesando ¿no? sí ahora querido es momento querida de que des tus dones y talentos confía confía en tus dones y talentos porque ellos están y voy a hablar de un don muy tonto o sea un don porque nosotros creemos que nos confundimos los dones con lo que estudiamos gran problema nos confundimos no yo no viste la típica cuando tenías 18 años che que vas a estudiar y nadie sabía que querías estudiar porque nadie sabía nada no sabíamos qué queríamos ser qué nos gustaba a qué a qué nos queríamos dedicar dónde nos veíamos no sabíamos y al día de hoy estamos más perdidos que tú con la adivina y cancelemos porque eso ya no puede seguir siendo así como diría Susan el sistema quiso vender lo que es funcional al sistema funcional y necesitamos cocineros necesitamos taxistas necesitamos abogados necesitamos economistas necesitamos médicos necesitamos arquitectos ingenieros profesores y ya está y tú dónde quedó el sistema está formado para un sujeto que no es nosotros ¿se entienden? o sea es para un sujeto X pero nosotros no somos eso ¿me explico? o sea no está diseñado para la biología el ser para otro mundo al que le vendía perfecto seguramente pero a nosotros no tanto ¿bien? porque nosotros no estamos diseñados no somos la máquina que está diseñada para trabajar 12 horas por día vivir en condiciones pésimas de laburo y encima me da lo mismo si trabajo de taxista o trabajo de ingeniero ¿bien? tal cual a lo que quiero decir con esto es que nosotros traímos trajimos dones y voy a contarles el don este al cual por qué hablo tanto de tus dones y talentos y por qué hablo tanto del trabajo de la dedicación y de que está alimentándose tu alma ¿no? porque justamente el alma se alimenta del dharma que es el correcto accionar o sea a ver vos trajiste el arte no sé el don de la belleza o el don del arte pero estás trabajando de taxista ¿me explico? tu alma está muerta en vida tu alma está muerta en vida está cerradísima sí, sí, sí no se expande completamente y ahí ¿no? corregime y ahí es cuando te va a empezar a dar señales 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 o no de por acá no primero que te vas a sentir mal sí, bueno por eso no encajar para nada la primera señal es que te vas a sentir mal o sea la primera señal es que tu alma no va a estar no va a tener esa chispa la chispa va a estar pobre sin chispa esa es la primera señal esa es la primera señal ¿y por qué cuento este don? porque yo siempre de chica siempre sin saberlo tenía la capacidad o sea mis amiguitas venían a contarme cosas y yo tenía la capacidad mis amiguitas mal problema conflicto no veo no veo nada bueno en todo esto y yo tenía la capacidad de ver y tengo en realidad de ver todas las posibilidades del ser no solo las malas digo claro claro ven a malas porque estás eligiendo esa que te hace mal ¿no? pero si no tienes otras posibilidades realmente y ver sus capacidades ¿no? pero ¿por qué el ser elige capaz que algo que en realidad no tiene nada que ver con sus capacidades? bueno entonces yo siempre hice esto naturalmente ¿bien? eso es un don o sea el don no es lo que vos estudiaste no nos confundamos no tiene nada que ver el don con lo que estudiaste ¿sí? ojalá que tu don esté a ser digamos vos lo puedas aplicar en relación a lo que vos estudiaste porque ahí seguro que lo vas a aplicar y lo vas a regalar pero es algo que es algo que vos haces sin esfuerzo sin andar pensando mucho mientras estás en esa situación vos estás en presencia completa y no hay esfuerzo hay dedicación vos te sentís placer cuando das tu don sentís placer quizás no hay un dinero de vuelta o quizás sí eso te iba a decir yo escuché que es algo que vos harías y que no lo haces de corazón no esperás nada a cambio nada a cambio es algo que te tenés que expandir y lo tenés que lo tenés acá adentro y como que tenés ganas te nace te nace te nace te nace es como el parto nace el bebé no está ahí esperando no esperando nació esto es lo mismo nace algo que te nace y que digamos que vos porque nosotros no seamos tontos también vivimos en este mundo donde todavía necesitamos el dinero entonces bueno amigarnos con el dinero es importante en el sentido de bueno yo cobro por lo que yo sé hacer yo quizás también ahora vienen nuevas también formas de compartir lo que yo sé hacer y es totalmente válido yo muchas veces regalo lo que hago pero a conciencia lo regalo porque siento que esto te lo quiero regalar a conciencia tal cual y quizás recibo cosas a cambio quizás a intercambio tipo ay vos me regalaste esto bueno yo te regalo esto que yo sé hacer y es magnífico porque esas son las nuevas formas en las que nos vamos a a empezar este a relacionar y a conectar tal cual sí el intercambio el equilibrio todo tiene que mantenerse en equilibrio vos das aunque sea que vos das un curso así amoroso y va otro y te da ponerle su tintura madre que hizo toma Florencia esto es para vos o vienen y te hacen un masaje toma gracias te comparto así y creo que eso es lo que tenemos y yo yo lo hago muchísimo eso acá yo muchísimo y acá hay muchos que saben que es así es el intercambio de una no estamos todavía te regalo todo y vivo del aire porque lo necesitamos todavía se necesita el dinero todavía es nuestra forma de intercambio más importante pero ya están pasando y a medida que vos lo permitas siempre tiene que ver con vos esto con cada uno a medida que vos lo permitas más intercambio va a haber en tu vida más forma de intercambio en tu vida de compartir ¿bien? pero entonces perfecto entonces vos no a ver mi recomendación con respecto a los dones es que los pongas al servicio no des la vuelta hacelo luego otra cosa que recomiendo mucho es que intenciones que pidas a tus guías que yo miro al cielo cada vez que les pido que pidas a tus guías ayuda para dar tus dones ¿sí? o para que te ayuden a conectar con eso que vos viniste a dar a identificarlo ¿no? porque hay veces que nos cuesta identificarlo nos cuesta ponerlo en palabras como decís es muy tonto es muy chiquito y ahí me gustas y por ahí decís pero esto no es un trabajo porque no es un trabajo es una dedicación no, claro tenemos que salir de esa estructura sí, de esa creencia sí, tal cual de las estructuras que el sistema nos creó esto es un trabajo sos un camarero no, hermano no soy camarero tal cual tu alma es más allá de camarero ahora ponele que vos estés viviendo en esta vida siendo un camarero ¿no? por ejemplo en este momento vos el que nos está escuchando acá es camarero ponele por decir algo sí bueno no está mal no es que esté bien o mal trata de intencionar tus dones y talentos porque a eso viniste eso es lo que lo que te entiende es tu chispa tus ganas de vivir tus ganas de crecer tus ganas de dar y tus ganas de hacer eso que haces dedicándote no con el trabajo nosotros tenemos ciertas palabras que en ciertas culturas no existen la palabra trabajo no existe y la palabra esfuerzo tampoco hay culturas que ni siquiera la entienden porque no hacen nada por su trabajo por eso digo que este sistema estaría perfecto para un ser que es distinto al nuestro ¿sí? porque nosotros no tenemos otra biología claro no está pensado para nosotros está pensado quizás para otro ser por el cual andaría un día bárbaro pero con que se encajara en su biología y en su forma en nuestra biología y en nuestra forma no porque nosotros vinimos acá a desarrollar nuestra alma y con un trabajo de 12 horas que no nos gusta hacer porque es un trabajo y hay un esfuerzo no estamos desarrollando ninguna de ellas o sea no nos estamos no es que no nos estamos desarrollando seguramente sí pero a través del conflicto ¿no? porque va a haber mucho conflicto en la vida del ser que está haciendo algo que no quiere entonces seguramente vas a tener que trabajar digo vas a estar creciendo y trabajando tu alma pero no vas a estar haciendo lo que tenés que hacer que es dar eso que tenés ese regalo el don es un regalo es un regalo sí te enciende y te enciende la chispa entonces mi recomendación ya que estamos hablando de alimentación es empezar por el alimento que te nutra porque eso te va a ayudar a pensar con más claridad ¿sí? si hoy vos no sabés nada primero tenés la certeza de que hoy quizás no sabés nada ni dónde estás parada ni a qué viniste pero que mañana puede ser totalmente distinto y esa situación ese cambio tan importante no depende de que te caiga una bomba de suerte o te lluevan no sé qué millones de euros sino más bien de las decisiones que vos haces día a día ¿bien? una de las decisiones que nosotros hacemos día a día es lo que comemos ¿sí? entonces en los alimentos también nos meten basura nos meten cosas que no nos sirven y hacen que nuestro pensamiento no sea tan adecuado entonces a Yurveda de esto hablo un montón sí entonces vos estás perdido en el universo no te pongas mal no te sientas mal está todo bien y mañana podés estar en otro lugar toma decisiones que le hagan bien a tu ideología día a día y eso vas a ver que te va a ayudar a estar en otro lugar en un camino distinto entonces el alimento para mí es una forma de empezar ¿sí? pueden haber otras pero es una forma de empezar y aparte perdóname que te corte un poquitito es algo que hacemos diariamente todo el tiempo estamos comiendo tenemos muchas oportunidades de ver con qué si es físico porque hablamos de alimento físico en este momento con qué nos nutrimos y qué yo lo entendí cuando me di cuenta que cada bocado cada cosa que me metía en la boca iba a formar una nueva célula iba entonces dije wow no me puedo meter una cosa que es una porquería como que ahí me di cuenta el valor que tiene cada alimento más allá que después cuando uno empieza y que le da más vuelta y todo que empezás a ver qué alimento tiene la luz del sol el proceso que atravesó esa planta el tiempo que estuvo la dedicación porque nosotros pensamos que es abrir la heladera y ahí está pero esa planta esa zanahoria lo que sea atravesó por un montón de cosas que si nosotros queremos hilar más finito cada alimento tiene su historia y cada alimento tiene su sutilidad eso me parece buenísimo esto que estás hablando vos del proceso está bueno está muy bueno es muy importante porque es una forma de darte cuenta si lo que estás comiendo te va a nutrir o no porque a ver si yo digo bueno este bife que apareció en mi plato por ejemplo voy a poner un ejemplo muy burdo pero es la realidad es la verdad pero es la realidad entonces si este bife que apareció en mi plato uy luce jugosísimo es muy rico ¿qué pasó para que este bife que está ahí divino llegue a mi plato? totalmente bueno suponiendo que fue una vaca ¿no? una vaca bueno ese bife formó parte de una vaca ¿ok? genial lo pegamos bien bien y esa vaca ¿dónde vivió? ¿sí? ¿dónde creció? ¿de qué se alimentó? ¿estuvo bien? ¿estuvo mal? y estuvo encerrada en un espacio dos por dos con seiscientas vacas más comiendo y cagando vamos a decirlo así en el mismo lugar en el mismo lugar porque quiero que lo sepan pero más o menos una vaca a los dieciocho meses ya la llevan a matadero o sea tiene una vida muy corta porque les dan la alimentan a grano esto es interesante los feedlots se alimentan a grano ¿bien? el grano no es el alimento de una vaca que es claro ¿por qué hay hambre en el mundo? porque desertizamos todo el planeta para plantar grano claro no solo soja pero hablemos de cualquier grano ¿sí? para poner grano para darle a los animales somos tontos realmente somos tontos pero como esto hay miles de ejemplos la otra vez me encontré con una chica que trabaja en Danone uy dije el lugar no importa no importa ¿trabaja en Danone? de vuelta no es Danone Flora tenemos problemas porque no tenemos los plásticos para envasar los productos y yo le dije ¿pero cómo que no? tienen plástico si ahí de sobra plástico tenemos un océano de plástico ¿cómo puede ser que no haya plástico? ¿de qué me hablas? ah sí pero la empresa no piensa en políticas de reutilización de plástico entonces vos claro estamos mal que sí un montón de cosas bueno desertizamos el planeta eso genera un montón de líos a nivel medioambiental ¿sí? a nivel medioambiental un montón de líos que a su vez sobreproducción de alimentos porque en realidad hay sobreproducción de alimentos sin embargo no todo el mundo accede al alimento que es otro tema pero la sobreproducción está ¿bien? entonces no es que hay no tenemos que comer animales porque si no no hay alimento para los demás que no nos metan ese verso es un verso total las personas que dicen esos versos son los que menos le quieren dar alimento gratuito a los demás entonces bueno ojo eso no es así ¿bien? entonces claro el animal no está preparado para comer granos ¿sí? los animales a ver como nosotros nosotros si nos encierran en un espacio de dos por dos y nos dan comida todo el día digo ¿qué nos va a pasar? nos vamos a volver gordos y felices etcétera estrés hormonas de estrés bueno enfermedades porque encerrado comes y cagas o sea bueno totalmente y la grasa tiene una forma y aparte para que el bicho sobreviva te aplican un montón un montón de antibióticos un montón de hormonas un montón de todo para que crezca rapidísimo y que esté listo para ir al matadero claro es un producto no es una vida es un producto es un producto es un producto y me importa y lo hago bajo una circunstancia una norma una forma que me importa realmente vamos a decirlo como son todos tres porque no me importa ni lo que estoy generando en mi ambiente ni lo que genero en ese animal ni nada porque además ese producto esto quiero decirlo es un alimento de muy mala calidad porque vos imagínatelo en tu cuerpo ponete la vida de esa vaca en tu vida ¿cómo sería tu vida? ¿y qué hormonas vas a generar? bueno lo mismo pasa con el animal ya se vio ya se sabe y hace muchos años que esto ya se sabe hay un estudio si les gustan los estudios científicos que se llama el estudio de China y en ese estudio se vio que la carne de mala calidad que sería esta da tumores ¿sí? da tumores ¿bien? ¿por qué? porque esa grasa del animal que no se movió y que comió grano es una grasa de color blanco ¿bien? y es una grasa que en el cuerpo cuando la ingerimos es muy inflamatoria ¿sí? cuando yo estoy en un estado de inflamación y además genera mucha acidosis estoy en un grado de inflamación y acidosis estoy en un medio perfecto para tener enfermedades entonces no es un alimento no es un alimento y en Ayurveda ya se sabía eso no es un alimento a su vez pero aparte si vos por aquí le voy a la vaca al matadero perdón si, si, si si voy a la vaca al matadero con las otras 300 vacas todas matándolas de una manera bueno horrible porque ¿qué pasa? nosotros antes comíamos hay mucha gente que me dice Jesús comía carne bueno pero vos sabés lo que decías Jesús o sea Jesús ayunaba un montón Jesús sabía que podía vivir sin alimentos y Jesús comía carne y comía en realidad comía casi para en momentos sociales para no quedar tan aislado la sociedad pero no es que él comía de la manera que nosotros comíamos de la manera que comemos la carne antes se consumía unas dos tres veces por semana hoy a veces se llega a consumir unas cuatro veces al día porque el jamón de la mañana la carne del mediodía otro jamoncito por la tarde y a la noche me como otro bife o un pollo bajo me explico entonces esa cantidad primero que el planeta no da bastos para esa cantidad porque se tendría que desertificar todos los suelos para poner animales para que vos luego vos te los puedas comer o sea el planeta no da bastos para ese consumo por eso hoy hay tanto vegetariano y tanto vegano porque no no da bastos bien entonces no es una cuestión de hay que porque a veces lo veo hay una violencia muy grande frente a estas nuevas formas de alimentarse es que no da bastos a ver si lo entendemos no no podemos vivir de esa forma primero ese animal no te va a caer bien no ese animal sufrió tuvo una vida miserable y vos no tenés la empatía miserable claro si no tenés la empatía darte cuenta de eso como menos entendés que no te va a hacer bien o sea claro te lo podés comer una vez no va a pasar nada pero si vos estás acostumbrado o acostumbrada a comer ese estilo de carne todos los días o digamos habitualmente es la carne que vos consumís bueno nada que lo sepas ¿sí? eso cuando lo que vos hablabas de los procesos para que cómo pasa un alimento esto es muy importante porque habla de la energía del alimento de ese alimento que tiene pongo este ejemplo es un alimento que para yo ver es tamásico ¿sí? no nutre ni al cuerpo ni a la mente bien entonces los alimentos congelados los alimentos recalentados los alimentos rancios o sea que tipo está medio el alcohol y las drogas que no serían alimentos pero bueno los nombro están dentro de este grupo ¿sí? algunas carnes blancas para yo ver están dentro del grupo de rajásico que quiere decir que a la mente la dispersa pero al cuerpo lo nutre ¿sí? yo me atrevería a decir más que nada al alimento bueno al animal digamos que vivió que libre y que fue digamos matado en en otro en otro en otro en otro en otro claro no en un matadero ¿sí? porque eso también digamos en ese momento de que el animal sabe que va a morir ya está liberando un montón de estrés obviamente ¿sí? sí eso es importante con respecto al alimento entonces ¿vos te tenés que hacer vegetariano o vegano? la verdad es que no ¿sí? si querés bienvenido sea bienvenido al club y va a estar todo bien pero no es que vos tenés que hacer eso sencillamente ya disminuyendo el consumo vos ayudás un montón a tu cuerpo y al planeta por lo que acabo de mencionar luego no hablé del cambio climático pero el cambio climático no tiene que ver con los autos tiene que ver con lo que comemos o sea con estos animales de fit sí con los pedos hablando así de las vacas terrible claro sí con todo sí sí no lo que te iba a decir ahí que se me vino ahora es cómo es todo tan redondo ¿no? porque comemos esto que nos hace tan mal que tiene tanto antibiótico que nos enferma y después vamos a ir a recurrir a un medicamento ¿no? vamos a ir a la farmacia entonces como que la rueda es perfecta por eso los médicos no sabemos nada de nutrición es el perfecto para el sistema no sabemos si no estuviste no tenés idea o sea sos capaz de recomendar cualquier cosa porque no tenés idea para la diarrea esto a ver quien me dio una diarrea fueron me dieron una dieta arroz y te dieron arroz nada más arroz blanco come para la diarrea y listo y listo entonces hay un montón de cositas ahí por esto mismo porque primero que no es negocio que yo te recete verduras en vez de una pastilla y además porque yo si vos estás enfermo yo no solo que te recete una pastilla yo si no te hago dependiente de mí para que vengas a buscar la orden además para que te vayas con el otro médico para que te hagas la ecografía para que te hagas los quinto de estudio para que vivas dependiendo del sistema ¿bien? entonces yo puedo sanar a través del alimento yo puedo sanar a través del alimento y además como nombré ya dos cosas el alimento puede nutrir tu mente o no entonces por eso hablo de empezar por el alimento cuando no sabes para dónde quieres tu vida porque vos podés nutrir tu mente y empezar a enfocarte mejor comiendo mejor ¿bien? otra no hablé de los alimentos procesados y ultra refinados y las harinas blancas y bueno y azúcares eso venenísimo para el cerebro para el sistema nervioso no te deja pensar tanto si las personas que tienen mucha ansiedad que muy ansiosas o las personas que tienen algún grado de sobrepeso y obesidad bueno son justamente los alimentos que deberíamos ir sacando y si estás sano también trata de ir cambiándolo por algún azúcar que sea orgánica no vamos a usar otra palabra azúcar integral mascabo mascabo sí no porque sobre todo en Argentina y acá también venden una que te dicen azúcar orgánica rubia no es malísima esa refinada con color de color sí sí totalmente entonces las palabras orgánico bio y todas esas historias ya empezaron a perder fiabilidad te diré porque bueno lo orgánico es la manzana que te comiste del árbol ¿viste? o sea bueno claro lo que no tiene paquete ese es otro tema también ¿no? pero bueno los pesticidas y todo lo que se usa en la industria en la agricultura se escucha bien perdón pero que recién una persona dijo que se escuchaba medio mal ahora te me frizaste a ver yo te como que acá se me congelo a ver si para qué no tengo datos tengo todo pero no sé si sos vos o soy yo ahí ahora te estoy viendo de a poco no tengo idea no sé yo a ver espera que tengo datos los saco a ver si ahí va un poco mejor con internet acá ahí yo saqué datos y tengo tengo el wifi de la casa ¿vos me escuchás? no yo te escucho sí 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 te escucho yo te veo pixeleada pero te escucho te veo más pixeleada flor un poco cortada dicen bueno no sé qué decirte porque no tengo otro internet ahora mejor y será que es la señal obviamente no yo de internet cero me prendo preto y listo seguramente van a empezar a escuchar bombas y todos los estruendos porque flores estamos en una fiesta como ¿ahí me escuchan o no? habla a ver si se escucha ¿sí? bueno estamos en una fiesta que es como si fuera no sé San Juan se llama que es como si fuera Año Nuevo y van a empezar a escuchar bombas estruendo bueno re divertido pero no sé si por ese motivo no sé ya se ve bien sí sí perfecto perfecto bueno listo entonces sigamos ya está sí ya está bueno no sé si tiene preguntas puntuales porque yo soy muy de irme por las ramas y ver las cosas en cuestión global ¿viste? global sí como alguna pregunta más puntual alguna pregunta por ahora por ahora no una cosa que me parecía muy copada de los videos que vos subiste bueno que yo ya les dije que vayan a ver que tienen un montón de información de todo lo que quieran lo pueden encontrar ahí desde charlas con Samuel hasta con Rafael hasta con saber cómo equilibrar tu doya así de todo de todo de todo de todo que estuviste hablando de que a mí me interesa un montón de las especies y las plantas medicinales ¿no? cómo mezclando o no mezclando pero cómo incorporando distintos tipos de especias que por ahí la gente no las conoce mucho acá ponerle cardamomo bueno yo sí porque soy cocinera o las semillitas de hinojo pero hay mucha gente que no y no sabe que se está perdiendo de potenciar todo su alimento y a su vez que sea su alimento medicina ¿no? como decía Hipócrates así que me parece buenísimo por ahí si querés explicar un poco de eso bueno claro en la digestión es la parte más digamos en cuanto a término cuerpo físico la digestión es como lo más importante para mantener tu cuerpo sano ¿sí? cuando hay un problema de salud podríamos decir que inicia todo ahí ya sea por algo mental emocional o por algo físico ¿bien? entonces la digestión es muy muy importante ¿sí? ya no esto de no me fui al médico y me dio meparazón no va porque no solucionamos nada en la ayurveda lo que hacemos es dar especias por ejemplo o sea hay plantas medicinales también pero doy un ejemplo muy tonto y digamos sencillo en realidad las especias ¿bien? y no tiene que ser que vos ya tengas un problema en la digestión ¿sí? no tiene que no tenés que esperar ese momento digo podés venir antes ¿bien? entonces las especias van a ayudar a que vos absorbas mejor el alimento que lo puedas digerir mejor con lo cual que puedas absorber bien todos los nutrientes que necesitas y eliminar todo lo que hay que eliminar básicamente eso es digestión ¿bien? bueno entonces opciones cardamomo hinojo coriandro comino eneldo anís verde anís estrellado bueno son un montón de de especias que por ahí si en Argentina no conocemos nosotros en Argentina conocemos la albahaca orégano el orégano el tomillo el romero y la pimienta es más claro que son buenas igual también ¿bien? las aromáticas son muy buenas también y las podemos usar la idea es que vos no condimentes solo con sal ¿sí? que uses otras especias que uses especias porque las especias y recomiendo que uses la planta o sea el rizoma el jengibre por ejemplo púrcuma que uses la planta o sea ya sea semilla rizoma o no sé la corteza en el caso la canela porque y la muelas en el momento porque ahí no perdés los principios activos ¿sí? los vegetales tienen principios activos por eso hablamos de de medicina a través de la alimentación porque hay principio activo no lo tienen los animales lo tienen los vegetales entonces cuando vos comes un vegetal no solo te comes proteínas hidratos de carbono grasas vitaminas minerales te comes además principios activos y los principios activos es como si yo me tomara me tomara el omeprazole digamos o me tomara un antibiótico o me estoy tomando la pastilla para bajarme la presión y la pastilla para el colesterol lo que estoy tomando es ese principio activo que me va a ayudar a regularizar en diferente dependiendo de lo que me tome ¿no? dependiendo de lo que estés comiendo pero cuanto vos más vegetales incluyas porque es donde están los principios activos y más variado incluyas o sea no solo comas papa y batata o sea comé variado en vegetales vas a adquirir más principios activos y tu cuerpo mientras mantengas tu digestión no va a enfermar no va a tender a enfermar la realidad es que la enfermedad también es un programa que no aplica a la biología del ser ¿bien? porque esta máquina perfecta no se enferma en realidad no se debería enfermar es un es un programa impuesto no es nuestra biología tampoco el envejecimiento es nuestra biología son todas cosas que tenemos que empezar a ir derribando porque no no porque tengamos 80 años tenemos que tomar 20 pastillas eso no es así no debería ser no no pero eso cuesta mucho es mucho cuando escuchás y decís bueno ya tengo 70 años ¿qué querés? ay a mí a mí me agarra una locura eso pero no no hay personas que no conciben otra no pueden salir de esa estructura les cuesta un montonazo por eso hay que pensar hay que pensar que esas personas esos adultos no tuvieron las mismas posibilidades que nosotros ellos estuvieron por empezar más enchufado a la matrix porque realmente antes el planeta tierra estaba conectado a una red de miedo podríamos decir yo le llamo así a una red donde viviera digamos los programas que estaban enganchados a esa red eran programas de miedo ¿ok? ahora eso ya está desconectado y estamos reestructurando esa red se está reestructurando para conectar a otros programas que están más en relación con nuestra biología como la resonancia del amor ¿no? claro pensar una persona de 77 años hoy es una persona que estuvo la mayoría de su vida conectado a esa red y hoy ya no está no está más enchufada pero hay que hacer un trabajo para sacarnos ese software que quedó implantado de alguna forma ¿bien? claro claro no y hay que ver el no el error hay que tener ganas y ver algo distinto y decir ah ¿por qué? cuando yo hay veces que hablo con mi familia y hablo de esto de lo que estuvimos hablando al principio de que las cosas no es con el esfuerzo y todo y se te quedan mirando y piensan que vos sos una vaga porque vos decís que no es con esfuerzo y sacrificio está tan implantado ese programa que vos le estás mostrando una posibilidad de crecer de progresar que no les duela y no lo pueden asimilar no lo pueden no lo pueden no lo pueden ver todavía no no claro bueno porque esto también va a pasar y está pasando que se están dividiendo las sociedades o sea las sociedades se están dividiendo en dos entonces ahora nos vamos a encontrar con gente con la cual resonemos ya sea en esta vibración o en esta en la que estemos en realidad y esto es así es así sí, sí, es así es contar y la evolución es personal es de cada uno digamos es colectivo pero cada uno tiene que hacer ese ese click esto es muy importante en realidad porque es habla de que nosotros podemos crear la realidad que queremos entonces si vos querés crear una realidad en donde tu cuerpo se va a mantener se va a mantener con pastillas bueno, genial estás creando esa realidad listo se te cargo y es esa realidad si vos querés pensar que tu cuerpo puede mantenerse sano con alimentación adecuada esa es otra realidad es así digamos es como darnos cuenta que la realidad que estamos gestionando es la que estamos gestionando justamente es la que estamos creando nosotros entonces si vos querés creer que para tener vivir bien necesitas un trabajo re 3D o sea un trabajo que no te llena el alma bueno esa es tu realidad claro, tal cual y si vos querés creer es así y por eso se va a claro se está dividiendo justamente porque ahora es es donde estamos creando la realidad nos guste o no lo que nos gusta lo que estemos creando si nos gusta genial y si no bueno quizás lo podemos cambiar lo podemos cambiar de hecho sí, sí depende depende de nosotros es así hay veces que es difícil porque es cargate la mochila y salí que todo para bien o para mal todo lo vas a crear vos así que también fijate en qué en qué ponerse tu energía las palabras lo que decís porque todo crea todo todo formula todo lo hace entonces es muy muy interesante ya no no somos más víctimas ya no podemos echar la culpa a nadie todo depende de nosotros es así así es Ayurveda te enseña eso va a hacerte responsable ¿sí? para hacerte responsable de tu vida porque no hay una pastilla mágica más allá de que hay plantas que te ayudan las plantas están para ayudar para colaborar pero las plantas no están para ah yo voy a comer re mal total está esta planta del cardomariano que me ayuda no no está para ¿sí? por lo menos desde mi concepto desde mi concepto a mí lo que me parece buenísimo de las plantas de las especies de la comida de los alimentos es que a diferencia de las pastillas que las la tomamos y el resultado es inmediato digamos por ahí se puede ver que no es tan bueno si yo tengo un dolor extremo que tarde tanto en hacer el efecto ¿no? pero en ese tiempo que va a tardar me va a ayudar a mí a darme el tiempo va yo lo veo así es como lo veo yo a reflexionar a ver qué me provocó esto el tiempo que tarde en actuar o el tiempo que tarde en hacer efecto yo puedo ir viendo cómo llegué a esto que de la otra forma si yo me tomo una pastilla así en enseguida me duele la cabeza y yo ya me olvidé de por qué me duele la cabeza y por ahí esto me pasó una vez me pasa la otra semana y así hasta que no detecte el por qué entonces si tengo tiempo con no sé con la tintura madre o lo que fuera ahí me va a permitir llegar al meollo de la cuestión es lo que yo pienso claro sí, sí, sí también es eso también es eso sí y bueno como digamos hay una puede haber una parte de que se genere de enfermedad producto de tus rutinas diarias y también producto de tus rutinas diarias en cuanto al pensamiento y a la emoción porque rutinaria la mayoría de nuestros pensamientos son rutinarios o sea pensamos siempre lo mismo es tristísimo entonces claro somos nosotros cuando vos cuando el ser se da cuenta que hay un sutra que este me lo enseñó el doctor Fabián Ciarlotti hay un sutra que dice no hay nunca conocí a nadie que me haga tanto daño como yo mismo cuando tú llegas a ese conocimiento pero porque llegas a ese conocimiento no porque te miraste al sutra sino porque uy un día te diste cuenta de eso cambia ya cambia ya empieza a cambiar te empiezas a ser más responsable no te digo que siempre vas a estar vibrando en ese sutra como dándote cuenta siempre de todo pero ya ya es distinto la cosa entonces esa es la idea la planta colabora la planta colabora el alimento elegilo bien porque también colabora muchísimo y luego tú toma las decisiones toma las decisiones más correctas para estar bien porque en realidad es como bueno para pasar y hacer de esta vida una experiencia mucho más bonita tal cual que sea tal cual tal cual tal cual tal cual bueno no sé si tienen alguna alguna pregunta yo no no vi preguntitas por ahí yo vi comentarios pero la verdad es que no sé si hay gente que preguntó sí bueno lo que pasa es que si nos podemos hablar netamente de la yurveda de los doyas y todo eso por ahí ya es muy muy puntual y ella tiene un montón de información en el canal de ella para saber esto pero a mí lo que siempre me llamó la atención de la yurveda es que cuando antes ibas al médico y te decía todos tienen que tomar dos litros de agua y yo cuando hice un curso muy cortito nos explicaron que no que si uno ponele escafa que es que tiene un montón de agua en su cuerpo y así toma un montón de agua ya no necesita esa cantidad entonces lo que me gustó fue que no somos todos iguales como la medicina tradicional que para vos te conviene esto para otro le conviene esto y que estás te das cuenta cuando estás desregularizado y cómo podés volver a tu eje eso me encantó porque es bien personal diría yo y lo que me gustó es que se toma globalmente no como partes no va la mano porque se se rompió y la mano arreglame la mano porque la mano viene conmigo no va solita la mano ahí al al kinesiólogo eso eso me encantó del de la yurveda claro eso es una es algo importante de la yurveda porque es holística justamente porque no está súper 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 especializada digamos más allá de que hay especializaciones de la yurveda entiende el cuerpo como un todo ¿sí? yo cuando alguien viene a verme un paciente por ahí viene y con diferentes síntomas porque esto es muy común pero yo me doy cuenta que todos sus síntomas están refiriéndose a algo bien si viene con un acné una gastritis o un dolor en el estómago o cuestiones en el digestivas más un acné me estuvo alguna vez un antecedente de una hepatitis y además tiene anemia y y tiene problemas en la menstruación o o en el superterreproductor femenino yo ya sé de qué me está hablando claro y vos decís bueno en medicina occidental sería un día porque tendría que ir al dermatólogo o al endocrinólogo tal cual ¿me explico? y todos le dirían cosas distintas seguramente y todos le darían remedios distintos que uno contrarresta lo que hace el otro y un lío también desde la yurveda podemos entender que eso a ver qué te está queriendo decir el cuerpo y de qué cuál de qué va el problema ¿me explico? o sea es más a mí me encanta cuando la persona viene con varias cosas que le han pasado porque yo entiendo mejor por dónde va la mano ¿sí? o sea por dónde qué es lo que el cuerpo está expresando o sea hay un solo conflicto bueno también me voy a dar cuenta pero cuando claro preguntás no yo cuando tenía 15 me pasó otra cosa el cuerpo siempre se va a manifestar de la misma manera es así siempre se está manifestando diciendo lo mismo porque somos una biología y el 2 ya habla de la tendencia A entonces tenemos una tendencia A ser de una manera y a enfermarnos de una buena manera también y es por algo entonces el ayurveda te ayuda a entender el cuerpo por eso yo digo que es una medicina intuitiva o sea esto que vos decís que no todos le damos lo mismo yo también lo entiendo de que es intuitiva ¿sí? porque la persona que me viene a ver a mí más allá de ser si es batapita o capa yo no la englobo en tres cosas digamos ¿me explico? eso sí es una forma que yo para ubicarme mejor en con quién estoy ¿sí? para ubicarme y para entender mejor la persona con la que estoy y con digamos y lo que yo vaya a darle o de tratamiento o sugerirle que también yo veo el tema de las emociones porque no somos solo un cuerpo físico sino también un cuerpo con otros campos más sutiles para poder llegar a la raíz de la enfermedad no damos pastillas de antisíntomas damos o intentamos ayudar al ser que siempre se va a recuperar solo y siempre va a sanar solo vos los ayudás a que su cuerpo retome las las armas para poder sí afrontarlo todo digamos claro pero que pero lo empoderándote no vení que yo te digo lo que tenés que hacer empoderándote empoderándote porque ese es el camino empoderándonos sí sin generar dependencia porque es eso sí totalmente totalmente sin generar dependencia ese es otro tema muy interesante y ayudándote a encontrar porque el cuerpo en realidad te habla y no te habla en español o inglés te habla en términos de enfermedad o síntomas tal cual es lo más interesante sí muchísimo muchísimo eso es lo más interesante no va tapita y capa eso es una parte claro sí sí eso es lo más conocido digamos pero sí sí está buenísimo está buenísimo bueno ya casi estamos en en la en la hora así que bueno después cualquier cosa si vos tenés ganas nos juntamos otra vez para charlar está buenísimo porque creo que se trata de esto de expandir y que llegue el conocimiento a quien lo tenga que recibir eso es lo que más me gusta yo una vez he estado dormida y me llegó eso aumentar la masa crítica de qué manera como que transmitiendo 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 que llegue la información a quien tenga que llegar y creo que que eso es lo que estamos haciendo cada uno es de su lado tal cual tal cual ese esa es esa es la idea que llegue que llegue al que le tenga que llegar que va a ser así obviamente y bueno gracias por la invitación obviamente para mí siempre un placer no me encantó me encantó me encantó así que bueno y gracias también a los que estuvieron ahí detrás sí a los que los van a ver después y vayan al canal de ella que tiene un montón de contenido así que nos vemos un besito grande chau chau